perder estómago y sobre todo lucir abdominales es posiblemente el objetivo físico de la mayoría cuando se acerca el buen tiempo recuerda que para perder grasa no basta con hacer abdominales también has de practicar ejercicio aeróbico como tal es el caso de correr pero sobre todo el día de hoy te traeré cinco alimentos que te ayudarán a perder peso rápidamente las frutas la fruta es una gran fuente de fibra necesaria para tener una buena digestión y rica en vitaminas eso sí algunas pueden tener demasiados azúcares para perder estómago las frutas las que más se recomiendan son las fresas las manzanas las naranjas los limones y el kiwi verduras para eliminar esa grasa del estómago es imprescindible llenar tus platos de verduras principalmente que sean de hoja verde como la lechuga el brecol las acelgas o las espinacas o entre otras además son ricas en calcio necesaria para la salud de los huesos las legumbres las legumbres son fundamentales en cualquier depte equilibrada que se padece intenta tomarla de dos a tres veces por semana y nunca parar lentejas garbanzos o judías entre otras son grandes ejemplos sobre todo de que son ricas en fibra y proteínas hidratos de carbono sí pero integrales los carbohidratos son fundamentales para llevar una vida saludable y sobre todo para perder peso con seguridad la pasta el arroz o las patatas te harán la energía que necesitas para hacer ejercicio y así tomar la decisión de perder peso lácteos desnatados la leche y los derivados lácteos son necesarios para una dieta equilibrada pero si quieres perder grasa tómalos siempre desnatados además incluye en tus platos huevos semillas y sobre todo carnes magras a qué me refiero tal es el caso del pollo pavo y conejo ya que este tipo de carnes contienen menos contenido de grasa recuerda para lograr tu objetivo es indispensable realizar ejercicio y llevar una dieta balanceada recuerda que la alimentación es la mejor prevención no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima